¡Hey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball FighterZ En el día que ya ha salido Gogeta, bueno, oficialmente sale mañana, pero ya podemos disfrutar de este personaje Y aquí vemos el muñeco de sala, no está mal, aunque un poco oscuro para mi gusto, ¿veis? Lo comparamos con Belletto y la verdad es que le queda un poco tostado, ¿sabes? Vamos a probarlo, obviamente en el modo arcade, ¿sabes? Porque es la primera partida que he hecho, así que no quiero pisearla Y aparte que así vemos la presentación y ese ataque definitivo, solo me va a dar tiempo a hacer un combate porque es tarde Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da, aquí lo tenemos, a Gogeta, ya solo nos faltaría Broly Me vamos a poner a los dos, a Gogeta, Belletto y yo que sé, pues alguna fusión, mira, Zamas, ya que está fusionado Así ya tenemos todos fusionados Y a ver qué colores tenemos, ¿vale? Me gusta el clásico, va a ir en clásico No he visto ni el ataque definitivo ni nada Y sí que va a ser un poco una reacción Porque a ver si no me llevo la decepción como fue con Janemba Que la verdad es que el definitivo fue feísimo Fue en plan decir, venga, en serio Así que vamos a ver qué tal se nos da, qué tal es el personaje Mis primeras impresiones y demás, ¿vale? Mañana a lo mejor tendréis un vídeo más extenso hablando del personaje Pero de momento, mi primera impresión Por cierto, si veis el cuadrado ese que os está saliendo en la pantalla negro Es que estoy jugando Nintendo Switch No sé por qué Nintendo Switch me corta la pantalla Y os sale los recuadritos en negro Pero bueno, tampoco es un cuadro muy grande Espero que lo perduréis, compañeros Tengo ganas de verle la presentación Si harán la fusión o ya saldrá directamente fusionado ¿Ahora la fusión? ¡Ah, la hacen, la hacen! ¡Otra presentación muy chula, eh! Bueno, la presentación se nos viene arriba, niño Bueno, es super ser de ese Goku Ya lo hemos visto mil minas de veces Así que no tiene interés Y vamos al lío ¡Olé! La primera se ha llevado puesta Uy, ¿esto qué es? ¡Eh, una contra! ¡Qué guapo! Pues creo que es el primer personaje que tiene contras Que yo recuerde ¡Ah, bueno, no! Eh, 21 tenía contras Si mal no me equivoco ¡Vale! ¡Ojo! Tiene algún combito chulo, eh ¡Ojo, que eso ha salido en combo! ¡Ojo! A ver, me sale otra vez ¡Ah, no! Lo tienes que pillar ¡Wow! Para pillarle el punto Me mola un montón este muñeco Vale, voy a cargar aquí Para hacerle a este el definitivo Vale, cargamos a tope Pues si acaso lo gastamos en alguna bobada que haga por el camino Vale, tenemos el definitivo Bueno No está mal Por lo menos tienes más sensación de ataque definitivo Que respecto de Janemba Que la verdad quedaba un pelín flojo Me ha gustado este personaje mucho ¡Ojo, eh! ¡Ojo, que se puede convertir en mi main! Vale, vamos a dejar por aquí el vídeo Os digo, no tengo más tiempo para más Espero que de verdad os haya gustado Si es así, no dejen dar el dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agurru!